Música Dices que te vas, que te vas de mi lado, que conmigo nunca fuiste feliz Dices que te vas, que te vas de mi lado, que conmigo nunca fuiste feliz Dime donde queda ese recuerdo, dime donde están las cosas bellas Dime donde queda ese recuerdo, dime donde están las cosas bellas Que juntos vivimos, que juntos pasamos, que juntos juramos ante Dios Que juntos vivimos, que juntos pasamos, que juntos juramos ante Dios Música De que cosas lindas tú me hablas, de que cosas bellas te recuerdas Si tú a mi pobre corazón, siempre le pusiste condición Te acuso de ser un mentiroso Y yo a ti de ser muy celosa Te acuso de ser un mujeriego Y yo a ti de ser muy mandona Te acuso de ser un sinvergüenza Y yo a ti de ser un panidosa Te acuso de ser un machista Y yo a ti de ser un trabujona Mentiroso Tú celosa Sinvergüenza Partidosa Por todo esto nuestro amor se ha de acabar Mentiroso Tú celosa Sinvergüenza Partidosa Por todo esto nuestro amor se ha de acabar Por todo esto nuestro amor se ha de acabar Por todo esto nuestro amor se ha de acabar Por todo esto nuestro amor se ha de acabar Gracias por ver el video